Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de El Rincón Antojable. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Y el día de hoy, adivinen dónde estamos. Nos venimos a Cuelzalan, pueblo mágico. Y bueno, pues nos encontramos con la gran sorpresa de un panteón, de un panteón viejísimo. Es el más viejísimo de todo el pueblo mágico de Cuelzalan. El más viejísimo, el más viejo de toda la historia. Y fíjense nada más, es el panteón de Guadalupe. Obsérvenlo muy bien, que se construyó en 1984. Pero no solamente es un panteón, porque al mismo tiempo de panteón, más al fondo hay una iglesia. De hecho, ahorita me di el recorrido antes de grabar el video y podemos observar que hay hasta misa. Pero bien, miren nada más porque la fachada es algo único. Hay mucha... Es un barroco ya de mucha historia, ya de muchísimo tiempo. Esto, que pueden ver enfrente, esto ya es una antigüedad completamente ya de muchos años. Así es que vamos a pasar. Vamos a pasar, vamos a ver. Vamos a dar un recorrido. Porque no nada más es eso. Porque señoras y señores, hay tumbas súper viejísimas. Muy, muy viejísimas. Viejísimas. Vamos a ver. Además, Cuenzalán es un pueblo mágico y 100% maravilloso. Ya recorrimos sus calles pintorescas. La verdad es que me parecieron muy bien. El piso 100% de roca, la verdad. Es una maravilla venir aquí a Cuenzalán. Aquí estamos, señoras y señores, el panteón más viejísimo del pueblo mágico de Cuenzalán. Y eso que ven al frente, lo que ven al frente, vean nada más, sí me queda muy impresionada porque esa es una iglesia. Es una famosa iglesia, fíjense, panteón, iglesia a un paso súper pegadito y que ya empiezan a ver las tumbas. Fíjense, nada más las tumbas más viejas aquí. Vamos recorriendo, vamos a dar un pequeño recorrido. Aquí en este panteón de las tumbas ya viejas que están, pues podemos ver que ya se borraron. Estas se borraron las fechas, las fechas de fallecimiento por lo mismo. Fíjense, nada más que colonial. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues sí me sorprende muchísimo porque le hicieron una capilla muy grandota, vean nada más. Y se ve que el fallecido, en paz descanse, pues era creyente de la Virgen de Guadalupe. Es la creyente de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver este. Ahí está. Enfoquen, enfoquen la imagen. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. La verdad es que aquí se siente una presencia fuerte. La verdad yo estoy presintiendo una presencia fuerte. Estoy observando como que si alguien me estuviera mirando todo el tiempo. Se sienten las vibras aquí. Siente, yo siento al menos que, pues que no estoy sola, ¿no? Vean nada más, qué antigüedad. Qué antigüedad, la verdad, la verdad. Hasta ahí, 1907, vean nada más. 1907, falleció el 27 de 1907. Vean nada más, ya, pues ya es muchísimo tiempo. Vean nada más, ya es muchísimo tiempo. Aquí tenemos otra tumba, 1903. Vean nada más. Aquí podemos ver, de igual manera, ya es una antigüedad de, pues de antigüedades. De hecho aquí yo puedo ver que hay muchas, muchas palomas negras. Ajá. Hay muchísimas palomas negras aquí en ese panteón. Pero yo puedo ver que aquí en especial enterraron a un capitán, ¿eh? Capitán José Morán Huilondro. Vamos a seguir recorriendo. Pues vamos a ver, vamos a ver, porque ahí eso, eso que está ahí, esa capilla, ya se ve bien, uf, pero bien viejísima. La iglesia, ahorita hay misa, como yo les comenté. Se siente pesado aquí, ¿eh? Sí se siente pesado. La energía, vean nada más, esa capilla, esta capilla, vean nada más. Está bien viejísima. Vamos a ver. Pero más sin embargo, está bien bonita, hay muchos arreglos florales. Está bien encadenada. Vean nada más. La verdad es que sí me parece muy asombroso ver algo así. Sí me impresiona. Vean nada más la fachada de la iglesia de Quetzalán. Es una iglesia. La verdad yo nunca, es la primera vez que veo un panteón. Es la primera vez que yo veo que en un panteón hay una iglesia. Yo no sabía que existía eso, pero ya veo que es una completamente realidad. Hay una paloma negra, ¿eh? Aquí. Ya se pasó. Pues vamos a seguir caminando. Vamos a terminar ya, pues, el recorrido con una hermosa vista. Porque el panteón se encuentra en altura. Y desde una hermosa vista en alturas, se ve todo el maravilloso pueblo de Quetzalán. Pues aquí está la iglesia de Quetzalán. Y vean nada más, aquí se puede respirar 100% ahí de puro, muy relajante, muy refrescante. Y nada de frío. Vean nada más todo lo alrededor de la iglesia. Unos muros impresionantes, unos muros de antigüedad. Unos muros 100% hecho historia, de la historia de México. Hasta se oyen los cantos de la iglesia porque hay misa. Y vean nada más, ya llegamos aquí en la parte de arriba. Guau, la verdad, muy fascinada. Qué relajación se ve. Nombre, qué fabuloso. La verdad, es venir a conocer Quetzalán. Sobre todo, pues el panteón, que me ha dejado muy impresionada. Pero vean nada más, vamos a ver cómo se ve la fachada de la capilla. Desde aquí, yo lo puedo ver de una manera muy impresionadamente. Vean nada más, qué antigüedad. Vean nada más, qué viejísimo está, pues todo esto. El panteón más viejo de Quetzalán, de verdad. Esa es una tumba que ya tiene mucha antigüedad. Vean nada más. Aquí no tiene la fecha de nacimiento. Ah, sí, 1957, 1957. Y pues, sí me impresiona ver todo eso. Porque allá en la Ciudad de México, pues no hay tumbas de este tipo. Que son muy impresionantes. Si tú vienes aquí al panteón de Quetzalán, de seguro te vas a quedar muy impactado. De ver, pues, cosas históricas. Tumbas históricas, se podría decir. Porque ya tienen muchísimo tiempo. Aunque no necesitas de nuestra avance. Esa es una mujer que se ha recibido. Si no hay que estar en la Ciudad de México, pues no hay que estar en la Ciudad de México. Y se aprovecha un buen día sin observación. Por eso, pues, ya está en la Ciudad de México. Amén. 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 Y ya está en la Ciudad de México, pues no hay que estar en la Ciudad de México. que está, pues ya no tiene reja que barbaridad pues son tumbas viejas, olvidadas se dicen muchas cosas aquí en el panteón de Coetzalán, bueno pues hemos terminado el recorrido ojalá que les haya gustado vamos a finalizar viendo otras tumbas así caminando rápidamente de verdad que si se siente la presencia muy fuerte de alguien y hay muchas palomas negras volando aquí en el panteón de Coetzalán bueno pues vamos a terminar este video suscríbanse activen la campana de notificaciones que Dios los bendiga y los cuide mucho bendiciones